Oster Mangaraujo Díaz, Directivo Central de Ademacor. Bueno, aquí estamos nosotros respondiendo a la razón de ser de una organización sindical, hacer respetar los derechos laborales, salariales y prestacionales del Magisterio. Pero en particular aquí en Córdoba, en el día de ayer, se inicia un proceso de lucha y resistencia de compañeros docentes provisionales que laboran en el sur de Córdoba. Compañeros a los que, de una manera arbitraria y respetando las normas establecidas, les ofertaron sus plazas por medio de un concurso público de mérito que se convocó por medio de la Comisión Nacional de Servicios Civil. Resulta que la ley establece, 790 de 2002, que a los docentes provisionales que obtengan el estatus de prepensionados, es decir, aquellos que les falte tres o menos años para adquirir el estatus en lo que respecta a semanas de cotización y ganarse ya su pensión, a esos compañeros les ofertaron las plazas. De igual manera, la misma Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Departamento Nacional de la Función Pública establecen que cuando se convoca un concurso público de méritos, bueno, hay que respetarle los derechos a los compañeros que pasen ese concurso público de méritos. En segundo lugar, a los que queden desvinculados del servicio tienen, no es que deben, sino que tienen que garantizarle la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es esto? Que a los compañeros y compañeras que tienen problemas de salud, que son discapacitados, compañeras que son cabezas de familia, debe brindársele esa protección especial. Entonces notamos que en el Departamento de Córdoba le envían a la Comisión Nacional de Registro Civil un listado de plazas ofertadas que oficialmente, según los datos que hemos bajado nosotros de esa convocatoria a la Comisión Nacional de Servicios, son cerca de 519 maestros a los que les ofertaron las plazas. Pero por allí están saliendo otros casos de otros municipios a los que también se les respetó ese derecho. Entonces aquí estamos, desde el día de ayer, con una marcha en primer lugar. Hay un plantón, podríamos decir aquí, donde los compañeros se están quedando en las noches, tienen sus carpas y estamos nosotros como sindicato gestionando también la manera de brindar el apoyo logístico a todos esos compañeros. En resumen, una protesta justa no es caprichosa, no es porque el sindicato, porque los compañeros de manera caprichosa, pretenciosa lleguen a exigir cosas que no son. Aquí simplemente estamos exigiendo que se respeten unas normas. Y hacemos la aclaración, es bueno que se aclare esta situación ante los medios de comunicación, que en ningún momento como Ademacor estamos en contra del nombramiento de los compañeros que pasaron el concurso. Por el contrario, ya le hemos mandado mensajes, felicitaciones y que bienvenidos a nuestra organización sindical en un futuro que decidan acogerse a ella. De tal manera que, por un lado, la norma tiene que proteger a los compañeros que ganaron el concurso porque merecen ser respetados en ese sentido. Pero al tiempo, repito, Consejo de Estado, Corte Constitucional y el mismo Departamento Nacional de la Función Pública dice a los provisionales que queden desvinculados no los podemos dejar en la calle. No hay que atropellarlos, sino que por el contrario, la entidad territorial certificada tiene el compromiso de conseguirle otra plaza en el municipio donde estaba laborando o en otro municipio del departamento. Entonces aquí continuaremos en pie de lucha con los compañeros de tal manera que la gobernación, que hasta el momento no ha dado muestra, voluntad política real de querer sentarse a negociar ese punto. No tanto negociar, sino a reconocer que se equivocaron y se restablezcan derechos de los compañeros. Ratificamos como Demacorp, seguiremos en pie de lucha y le hemos hecho el llamado a la administración de turno, al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, a que atienda y que nos dé una audiencia especial para tratar ese tema. Una audiencia en que el único tema a tratar sea la reubicación de los compañeros provisionales que hoy en día están quedando en la calle. ¿Una denuncia que usted hacía temprano sobre que están siendo observados por personas extrañas? Bueno, es algo que podríamos decir una constante siempre que tenemos movilizaciones y jornadas de protesta. Encontramos gente extraña alrededor que no son maestros, no son padres de familia, no son periodistas, no son funcionarios, sino que llegan con la intención de hacer seguimiento, de intimidar. Entonces hacemos la denuncia pública, ya nosotros tenemos también. Así como vienen haciendo seguimiento, nosotros también nos hemos dado cuenta de quiénes son los que vienen a hacernos seguimiento. Y si algo le sucede a los compañeros que se están quedando aquí en el parque, o si algo le sucede a uno de los que estamos dirigiendo, que somos directivos centrales de Demacorp, también hay que mirar entonces hacia esos sujetos extraños, que ya nosotros vamos a poner en conocimiento a la autoridad respectiva y la Defensoría del Pueblo para que haga presencia, porque no vamos a permitir que se nos intermedie. La constitución política de Colombia es muy clara, el derecho a la movilización y la protesta social, eso se debe garantizar en todo régimen que se dicte de ser democrático. Entonces, eso es lo que estamos haciendo simplemente nosotros aquí, la protesta, una protesta pacífica, en ningún momento estamos llamando al desorden, simplemente que se respeten derechos establecidos. Eso es lo que nosotros hacemos el llamado entonces, porque desde ayer hemos notado en el ambiente que hay algunas personas extrañas y ya esas personas extrañas nosotros también las tenemos identificadas.